Han pasado algunos años de aquella gran sensación donde se entró la tensión, el famoso baile y caña esto no se desestraña, que uno entre a meditar y se pueda ilusionar, poniendo todo su empeño que unos bailen por un sueño y otros sueñen con bailar Yo anoté a mi compañera en un casting que se hizo con el debido permiso, en un bailongo de afuera como era la vez primera, hicieron mil peticiones para aceptar sus condiciones, para ir a los marcelos que se hizo en un club de abuelos en el este canelones Según el gran sueño de ella, era lograr el gramur Bailar en ideas del sur, acompañando a una estrella ahí se sentiría muy bello, en esa soñada noche y para ponerle broche, más atractivo tal vez era bailar con querés, ese de mil y una noches Cada soñador tenía que tener un objetivo es decir, por un motivo, bailando competiría allí se demostrarían condiciones y atractivos y para mejor motivo, para cumplir con su anhelo ayudar al club de abuelos, migues y montes unidos Llegó la noche esperada, de bailar en los tineles siempre con esos niveles, que acaparan la mirada mi mujer emocionada, viendo que el sueño se hizo pagando el derecho de piso, de bailar con el querén no se prendió ni el sutil, ni se puso los postizos saltó pa' la pista de baile, para cumplir con su sueño poniendo todo su empeño, sin darle pelota a nadie salió bailando impecable, una gran danza campera que fue lo que le eligiera, los dos coaches, muy prolijos uno era el Yeye Clavijo, la otra Sonia Cabrera se impresionó hasta el jurado, mirando la performante igual que todos los fans, que quedaban asombrados como se habrán destacado, tanto ella como el querén que fue la primera vez, que el polino se conmueve cuatro pusieron un nueve, y el verdugo puso un diez y ahí desperté gritando di un codazo de la mar, dije mal rayo me parta si yo esto estaba soñando, hoy lo sigo lamentando que no se cumplió su anhelo, y me queda de consuelo si encuentra con quien Martita, bailará la cumparsita en algún baile de abuelo ¡Bien abuelo!